Presidente, y si le merece alguna reflexión lo que dijo. Sí, lo acabamos de escuchar. La verdad que estamos de acuerdo que necesitamos la mayor cantidad de vacunas en el menor tiempo posible. Y Argentina, lamentablemente, venimos atrasados. La cantidad de dosis que se prometieron no están. Según el anterior ministro, en esta altura ya íbamos a tener 60 millones de dosis, íbamos a tener esa inmunidad de rebaño, esto viene mucho más atrasado. Y además hemos tenido inconvenientes con algunos laboratorios, como quedó ayer reflejado en la primera reunión que tuvimos en la Cámara, que esto me parece también bueno revalorizar el rol del Congreso, poniéndose a disposición para escuchar a todos los actores de la sociedad en general, pero en este caso los laboratorios, por tanta incertidumbre que hay en la gente, de cómo han sido las negociaciones, qué inconvenientes han habido. Y bueno, recién ayer tuvimos la posibilidad de escuchar a dos, a Pfizer y a Richmond. Esperamos ansiosamente, sobre todo a Gamaleya y a AstraZeneca, que son con los que tenemos contratos firmados y que más dosis nos deben, sobre todo a AstraZeneca, y que una gran parte de ese contrato ya se pagó. Ahora, diputada, si yo fuera el señor Pfizer, escuchándola, le digo, bueno, pero ustedes votaron la cláusula de negligencia, que finalmente impidió que llegaran estos 13 y pico millones de vacunas, ¿no? Nosotros votamos una ley en octubre del año pasado, pongámonos en el momento donde empezaban a aparecer la posibilidad de poder tener como nunca antes en el mundo vacunas tan rápido, y en ese momento las autoridades del Ministerio de Salud nos presentaron un proyecto de ley con condiciones muy, muy especiales que nunca se habían tenido en cuenta para adquirir un insumo, como es la indemnidad, como es el traslado de jurisdicción, si hay algún litigio, como son cláusulas de confidencialidad. Nosotros entendimos que, dado las dificultades que iba a tener el mundo, y como recién también escuchábamos, la cantidad de dosis que hace falta para poder vacunar a todo el mundo, que es la única forma de salir de esta pandemia, y que iban a haber esos cuellos de botella en la producción, bueno, los países que tuviéramos precontratos a través de estas leyes íbamos a poder tener esa prioridad. Por eso acompañamos el proyecto del Ejecutivo, vuelvo a decir, haciéndole nosotros algunos agregados, que era, por ejemplo, que las vacunas estuvieran todas aprobadas por el ANMAT, que si había una diferencia judicial entre particulares, no fuera al exterior, porque le negábamos el acceso a la justicia a los individuos y a los ciudadanos argentinos, que los contratos, además de verlos la AGN, los revisara también las comisiones de salud, tanto de diputados como de senadores. Esas tres cláusulas que yo especialmente las trabajé desde mi bloque, fueron aceptadas y fueron incorporadas. Y se agregó negligencia. Claro, venía Cecilia Moró y puso negligencia. En la discusión apareció Cecilia Moró con este tema de la negligencia, y cuando nos vuelven a mandar la nueva redacción, estaba esa palabra. Y la verdad que nosotros no hemos tenido nunca ningún contacto con los laboratorios, ni sabíamos qué pedían y qué no, sino lo que nos decía el oficialismo, que había hablado con los laboratorios y que si no aprobamos, vuelvo a decir, con esas condiciones tan especiales que nunca se habían dado para un insumo, bueno, nos íbamos a quedar sin la posibilidad de los precontratos y sin empezar a recibir vacunas. ¿Quiénes eran los representantes del Ministerio de Salud que iban a las reuniones en comisión? El Ministro de Salud y el director... Monsalvo, ¿no? Monsalvo, claro. Y ellos, cuando vinieron con el proyecto original, dijeron, este es el proyecto que necesitamos que voten para poder negociar con los laboratorios. Esto necesitamos porque es lo que los laboratorios en este momento en el mundo están pidiendo, y es así porque la mayoría de los países avanzaron en ese tipo de legislación. Y cuando se incluye esa modificación de negligencia, ¿a usted le consta si tanto el Ministro Ginés como Monsalvo estaban al tanto de esa modificación? No, eso no lo podemos saber, vuelvo a decir. Nosotros ya estábamos en el tratamiento de comisión, aparece la nueva versión con esa palabra, y bueno, nosotros la votamos, acompañamos, era una ley del oficialismo, y vamos a seguir dando todas las herramientas que el gobierno necesite, porque lo que nosotros necesitamos es la mayor cantidad de vacunas en el menor tiempo posible. No solamente para adquirir esa inmunidad de rebaño, para evitar los confinamientos que tanto, tanto daño nos hacen desde todo punto de vista, sanitario, en la escolaridad, en el trabajo, los índices de desocupación, todo lo que estamos viviendo que es terrible, sino también para evitar que aparezcan nuevas cepas que son mucho más contagiosas. Entonces necesitamos la mayor cantidad de vacunas en el menor tiempo posible, y que por supuesto estén vacunados los argentinos y las argentinas. Diputada, la pregunta sobre la palabra negligencia, que se la adjudica claramente a Moró, para usted a esta altura, ¿es una idea de Moró o es una idea de otro sector del oficialismo? Y la segunda parte de la pregunta, para que me respondan. Si no modifican la ley, me parece que las vacunas de Pfizer no van a llegar. ¿Qué van a hacer al respecto? Bueno, la segunda parte, nosotros, vuelvo a decir, nos hemos puesto a disposición, escuchamos ayer al propio gerente de Pfizer y también a la ministra, cuando se enojó tanto la semana pasada, que siguen las negociaciones con Pfizer, sobre todo porque es la única vacuna que hasta el momento se está usando en niños de 12 a 18 años. Además tiene una plataforma muy, muy moderna, que hace que si hubieran estas variantes más contagiosas, más complicadas, se pueda cambiar, ayer dijo el propio gerente, en 100 días. Es decir, que creo que hay que abrir todas las ventanas para tener posibilidad de tener cualquier tipo de vacuna. Déjeme preguntarle al doctor Camburiana, a ver, porque, doctor, ¿usted tiene alguna... ¿cree que va a llegar primero la vacuna de Pfizer y es distinta de las otras? Yo creo que no va a llegar la vacuna de Pfizer porque hay una decisión que no llegue la vacuna de Pfizer. Yo no puedo creer. Digamos, estamos en un lío fenomenal. Octubre, ponele, noviembre. Un lío fenomenal. Se nos viene la infección encima, se muere gente. Y se modificó... Digamos, el ministro no sabe que se pone una palabra. Es de una locura... El ministro sabe que se pone una palabra. Sí. Por eso el problema es... Claro, ¿quién había sido? Todos los que votaron no sabían qué significaba esa palabra. Es de un manejo psiquiátrico muy fuerte. Hoy no tenemos 14 millones de vacunas por este punto. Y me parece que hay responsabilidades en este punto. Realmente que no se corrobore esto, insisto, por parte del ministerio, cuando una ley va a salir y que modifica la vida o la muerte, básicamente, me parece que el Ministerio de Salud tiene que estar muy al tanto de esto, muy encima de esto. Y esto, no asumamos la ingenuidad en esto, no hay ingenuidad en esto, para nada. Me parece que, insisto, hoy podríamos tener a casi la mitad de la Argentina vacunada, casi la mitad de la Argentina vacunada, muchos médicos viviendo en vez de estar muertos. Esto es de una gravedad inusitada. Por otro lado, me encantaría, perdón, voy a interrumpir un segundo el tema, que si el presidente está caminando por la explanada, le pida por favor que libere los respiradores, porque parece que ese es el punto que falta. Así que ya que están juntos, podría decirle que le libero los respiradores, porque Rosario tiene mucha gente que está esperando respiradores hoy. Buen punto. Le quería preguntar si la vacuna de Pfizer es mejor que las otras, porque la ministra nos acusa a los periodistas de que estamos obsesionados con la de Pfizer. Sí, yo estoy obsesionado con la vacuna de Pfizer, sí. Sí, yo muy obsesionado por saber qué pasó y definitivamente es una vacuna que tiene una plataforma muy avanzada. Es una de las vacunas, digamos, una de las mejores vacunas en el mundo. Por otro lado, aparte, yo hoy escuchaba también, no sé si era una legisladora, no sé qué cargo tiene, decir que el único beneficio que tiene es que se puede dar de 12, 18 años. ¿Quién era Hugo? La legisladora, era una diputada del Frente de Todos. No es menor que podamos inocular a niños, no es para nada menor, sobre todo en la Argentina, en donde 3 de cada 4 chicos no comen todos los días. Me parece que es importante protegerlos en ese sentido, no es menor esto. Así que sin duda, la vacuna de Pfizer es una de las mejores vacunas del mundo, aparte porque ya en Europa se están combinando vacunas. Pfizer es una de las que se puede combinar con otra marca, sobre todo en la Argentina, que no tenemos segundas dosis. Diputada, hoy Pablo Yetlin, el presidente de la comisión, dijo que a nadie se le representó la posibilidad de que eso pudiera ser un impedimento para cerrar con Pfizer. ¿Usted cree en esa ingenuidad o cree que acá hubo una acción a propósito, exprofeso? No, yo creo que realmente se eligió por determinados laboratorios que fueron con los que terminamos cerrando, hubo una opción. O sea, era una cláusula anti-Pfizer. Hubo una opción política, no sé si solo anti-Pfizer, porque también quisiera que tengamos habilitadas y aprobadas las vacunas de Johnson & Johnson, de Moderna, porque si Estados Unidos hace la donación a través del fondo COVAX, nos llegarían ese tipo de vacunas y si no las tenemos todavía habilitadas, no las vamos a poder recibir. Como no pudimos recibir las de Pfizer cuando COVAX abrió dentro de, digamos, de su mecanismo la oferta de Pfizer para los distintos países. Como nosotros no tenemos el contrato, tampoco las pudimos recibir. Son, coincido con el doctor, muchas dosis de vacunas que podríamos haber tenido y podríamos haber tenido menos contagios, estar mejor preparados para esta segunda ola y sobre todo evitar estas nuevas variantes tan contagiosas. Se supone que en un bloque tiene que haber alguien que estudie los temas y los sectores, ¿no? ¿No tendría que haber habido alguien ahí que dijera, a ver, esto es bueno, esto es malo? La relación de, digamos, de la ley, de la propuesta, vino directamente del Ministerio de Salud, del oficialismo y era lo que nos pidieron que nosotros acompañáramos. Hablábamos ahí del tema de la indemnidad y la inmunidad, que son dos cosas distintas. Y, porque bueno, tiene muchas excepciones en la ley, ¿no? Pero vos decís que en el contrato de COVAX es tan distinto. Miren, a ver, lo podemos poner acá en la pantalla grande, así lo vamos leyendo, porque es escandaloso. Esto es el contrato que se firmó, o sea, cláusula que Argentina aceptó. Recordemos cómo es, Guada. Esto es, el Estado soberano tiene inmunidad para ser embargado como si fuera algo comercial, una transacción comercial. Por ejemplo, ¿la fragata Libertad tiene inmunidad o no? Bueno, eso fue una discusión en su momento. Entonces, lo que piden los laboratorios es que el Estado renuncie a esta inmunidad soberana y que se someta a relaciones comerciales normales. Exacto. Esto es lo que dicen. Y eso es lo que se incluyeron las excepciones dentro de la ley de vacunas y eso generó el conflicto. Bueno, miren lo que es el contrato que sí se firmó con el fondo COVAX. El comprador, o sea, Argentina, renuncia, expresa, incondicional e irrevocablemente en la mayor medida posible con respecto a sí mismo y a sus activos a cualquier derecho de inmunidad bajo las leyes de cualquier jurisdicción sobre la base de la soberanía o de otra manera que pueda existir ahora o en el futuro. Y acuerda no hacer valer ningún derecho o reclamo en ninguna acción o procedimiento legal donde sea que ocurra dicha acción o procedimiento. O sea, Argentina renuncia a todos sus derechos. ¿Puedes decir que esto fue González García o Rubí? Esto fue firmado por González García. Es tremendo. Es estandaloso. Y esto es lo que, cuando Cecilia Moró habla del tema, dice no vamos a ceder las cataratas, los glaciares... Bueno, sigue esto. Esta renuncia incluye la renuncia a cualquier derecho de inmunidad soberana en cuanto al comprador y cualquier propiedad suya, ya sea comercial o no comercial, incluida, escuchen esto, cualquier cuenta bancaria que pertenezca al comprador. Las reservas del Banco Central. Todo. Las cataratas. No, las cataratas no, porque no es un bien embargable. No, pero todo lo embargable en Argentina. Cualquier activo embargable. Exacto. Las embajadas, cualquier cosa. Bueno, no sé, algún comentario... Esto es gravísimo. Van a tener que rendir cuentas, por supuesto, el ministro o la ministra, quien haya firmado eso, porque además va en contra del artículo 3 de la ley. Recordemos, diputada... Y para una empresa sí y para otra no. Esto lo quisieron hacer con Pfizer. Quisieron convencer a Pfizer de que se incluyera esto en el contrato, pero Pfizer dijo no, porque de ninguna manera un contrato va a estar por encima de la ley. O sea que una vez generado un litigio, lo que va a importar es la ley, no el contrato. Es que acá está el meollo de la cuestión. Claro. Porque los otros laboratorios aceptaban esto. ¿Qué pasa? COVAX tiene el arbitraje, frente a un posible caso legal, de Naciones Unidas. Entonces, digamos, tiene como un amparo mucho más importante que no lo tiene Pfizer al ser una empresa privada. Diputada, usted fue la que le hizo la pregunta al director regional de COVAX, si no me equivoco, cuando él habla del tema de la... No, de que Argentina había rechazado a Pfizer en el suministro de COVAX. Sí, así fue. Sí, él estuvo justo en una reunión donde él explicó cómo es el mecanismo COVAX, todos los países que lo integran, lo importante que es, porque es un organismo multilateral, depende de la Organización Mundial de la Salud, tiene que ver con los fondos que reciben de distintos organismos, comprar en ese pool entre los países que ponen plata y lo que ellos reciben, hacen un pool de compras y, bueno, y llevan vacunas, sobre todo a los países que no tienen ninguna posibilidad de tener vacunas. Y esta pandemia, como decimos, salimos todos juntos o no salimos. Y, bueno, cuando se ofertó, hemos recibido dos partidas por COVAX de AstraZeneca y cuando se ofertó la posibilidad de tener Pfizer, bueno, Argentina rechaza porque no tiene el acuerdo comercial firmado. O sea que volvimos a quedarnos ahí sin la posibilidad de tener vacunas de Pfizer, sin tener más dosis. Y vuelvo a decir también la importancia de que cuando se firmó con COVAX, se tomó la opción menor, que era el 10 para ingresar, el 10% de la población, cuando se podía tomar hasta el 50% de la población por este mecanismo y poder también, a través de COVAX, haber tenido más dosis en menos tiempo. Es más, encima, esto hace que no podamos recibir la donación de Estados Unidos también. Esa es otra discusión que viene. Sumémosle más millones de vacunas. Repetir bien lo que significa la inmunidad soberana. Cuando hay un problema en la aplicación de una vacuna, un daño, en general estos son potenciales argentinos que reclamaran porque me hizo mal la vacuna, tiene que responder alguien. Entonces, ¿responde el laboratorio? El laboratorio dice no, que se haga cargo el Estado. El Estado tiene lo que se llama la inmunidad soberana, que quiere decir no ser tratado como un cualquiera en una situación comercial. Yo citaba recién el caso de la, por ejemplo, la fragata Libertad. Tenía inmunidad soberana y no podía ser embargada. Después fue una discusión y hubo un juez que decidió que sí. Acá se volvió a discutir lo mismo. Entonces, lo que exige el laboratorio es, sáquenme esa cláusula, que renuncie el país como hizo, Ginés González García fue el que firmó esto, como hizo en el contrato con COVAX, y renuncie a la inmunidad soberana para que podamos embargarles bienes. Exacto. Por ejemplo, cuentas bancarias. Por ejemplo, un incumplimiento de pago por parte de Argentina. Así es. Ahora... Ahora...